saludos y bienvenidos al canal mi diario del jardín gracias a todos ustedes por el apoyo brindado al canal sabemos bien la importancia del conocer la diversidad de flora y así no sólo interactuar con los cuidados específicos de nuestro jardín sino expandir el conocimiento apreciando la belleza de la naturaleza les debía el seguimiento a la lista de reproducción de curiosidades de plantas a continuación hablaremos de la planta conocida como flor cadáver podrás apreciar el ejemplar cada qué tiempo florece y cuánto dura su flor entre otros detalles de esta planta curiosa espero que te guste el vídeo la planta conocida como flor cadáver fue descubierta en el 1832 78 en la selva sumatra por el botánico italiano odordo becari y el primer ejemplar cultivado se logró en el reino unido en el 1889 el aro gigante o bunga bangai conocida en indonesia como flor cadáver en la clasificación científica su nombre es amor popalus titanum literalmente falo amorfo titánico es una planta herbácea tuberosa que produce una inflorescencia en espádice llamada a veces la flor más grande del mundo en mayo del 2003 la universidad de bonn alemania presentó un ejemplar de 2.74 metros de altura y un peso de 126 kilogramos ese es el tope de lo que ha logrado esta flor al ser cultivada esta especie es originaria de las selvas tropicales de sumatra indonesia y además de su extraordinario tamaño posee otras características que la hace única ella desprende un fétido olor a carne podrida lo que impide que personas estén cerca de ellas por mucho tiempo por esta razón se le ha denominado el nombre de flor cadáver la función de ese desagradable aroma es la de atraer insectos polinizadores para que se encargue del intercambio de polen necesario para su reproducción ella trae moscas que buscan cadáveres en lo que depositan sus huevos de los que saldrán luego larvas saprófagas la planta titanium es una planta que puede superar los tres metros de altura tiene tubérculos superficiales del cual brota un único tallo de un metro de largo a su vez presenta una única hoja y un péndulo floral su floración es un acontecimiento precioso pues solo lo hace de 3 a 4 veces en 40 años que suele vivir la planta una vez que comienza a aparecer la inflorescencia crece a un ritmo de 10 centímetros al día hasta alcanzar el promedio de 2.50 metros de altura ella ocupa aproximadamente un metro de diámetro de espacio territorial y puede tener un peso de 75 kilogramos después de todo este gran esplendor la flor vive tan solo 3 días las flores forman una inflorescencia en forma de espádice protegida por una espada una bráctea acalanada o valuelongata de gran tamaño es verde por fuera y rojo intenso por dentro se abre al madurar formando una estructura acampanada en la base de la inflorescencia la espádice que es de color amarillo pálido con las flores femeninas reducidas a un pistilo estas ubicadas en la zona inferior y las masculinas en la superior el ápice de la misma está compuesto por flores estériles llamadas estaminoides esto es para evitar la autopolinización las flores masculinas se abren un día más tarde que las femeninas crecen preferentemente sobre tierras alborotadas como bosques primarios la flor polinizada se transforma en una boya roja o amarilla de forma globosa se han encontrado en los jardines botánicos de alemania en el 2003 con un tamaño de 2.74 metros el de menor tamaño fue encontrado también en alemania en el 2018 este tan solo ocupó un metro noventa y nueve el conocimiento es la inversión más confiable en el hombre si se utiliza con humildad este dato te lo doy porque este vídeo informativo quizás a muchos no les parezca tan interesante por ser una planta de características no muy agradables para su jardín y quizás una planta de no mucho interés pero el conocimiento es la base de todo y saber no pesa yo espero que este vídeo informativo te haya gustado déjame en los comentarios qué tan curiosa te ha parecido esta planta si has escuchado mencionarla y si te gustaría tener una en tu jardín gracias por el apoyo brindado que dios te bendiga y te guarde gracias por ver el vídeo Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este.